El partido, cada uno puede hacer interpretaciones del partido. Cualquier partido es difícil. Hay cuatro jugadores que juegan 34 minutos en Granada, con lo cual pocos cambios, jugadores importantes y un equipo que hoy ha jugado bien. Nosotros hoy hemos tenido mucha ansiedad en ataque y demasiadas pérdidas de balón. Defensivamente hemos vuelto a tener problemas en el rebote y jugadores con problemas físicos importantes durante toda la semana que han hecho un esfuerzo por jugar. Es evidente que esta semana tenemos que hacer una recolocación de roles en el equipo y seguir trabajando. Ahora es evidente. Hay momentos en el juego cuando está Francis y Sergio que hacen, sobre todo Sergio, nos ha dado cosas buenas, pero no puede jugar con León, no sabe los sistemas, está fuera de tono muscular, puede jugar menos. Francis no está metido. Y bueno, cuando hemos podido romper el partido con 6 o 7 puntos arriba, nos lo hemos roto con alguna acción precipitada en el juego. Y hemos sufrido. Creo que nos ha machacado mucho el arbitraje, nos han permitido poco. Cada contacto con brazos arriba era en falta. Zonas muchísimas. Cargan el rebote excesivo empujando. Y bueno, yo creo que al final hemos ganado, posiblemente hace mes y medio este partido no lo habíamos ganado. Preguntas. ¿Avisabas tú, Gustavo, en la previa de que ganar de un punto lo firmabas tú genera ser mucho menos fácil? Bueno, me confundo mucho, pero me confundo menos de lo que digo. Parece que siempre digo bobada, así que me confundo. León era una banda y ha ganado en Melilla. Hoy vienen aquí estos y ya, hay que ganar de 30. Bueno, vale. Pero nada. Yo siento mucha pena y me da mucha pena Granada, pero me da muchísimo respeto a sus jugadores que vienen a muerte. Y hay una motivación especial de ellos para hacerlo bien. Creo que hoy los hemos respetado. Mi equipo ha trabajado y se ha dejado la vida en el campo. Lo que pasa es que en el primer cuarto, en el primer tiempo, en el descanso llevábamos un 11% en tiros de tres. Ellos sacaban el cuarto con un triples del medio del campo. Bueno, repito, hay cosas que mejorar, evidentemente, pero bueno, jugamos con una crispación a veces tremenda, a veces precipitados, a veces con ganas de agradar. Queremos, vamos tres puntos abajo, parece un cataclismo, queremos en un minuto hacer un 10-0, ¿no? Si cada canasta, cada canasta la de tres vale tres, la de uno vale uno, la de dos vale dos. En un minuto no puedes meter 15 puntos, entonces hay que ir poco a poco, y a veces nos cuesta. Entonces, bueno, repito, hemos ganado y cada uno que analice y que repita. Perdemos en León, hacemos 91 puntos en León jugando extraordinariamente bien y gana hoy León en Melilla. La banda de León, pues está, viene hoy, este partido del otro día, Granada jugó muy bien contra Girona, que sufrió para ganar, y no estaba Roberto Guerra, no había jugado Roberto Guerra. Bueno, yo creo que lo dije, que iba a ser difícil, que no nos iban a regalar nada, y que íbamos a sufrir y hemos trabajado para ganar. Hemos valorado más que ellos, lo que es cierto, lo he dicho, que hay parámetros del juego, como el rebote, como las peleas, que no me gustan. León y José Melantero vienen al ataque, pero muy flojo, ¿eh? No da mucha facilidad, tanto Fernández como a Coego, que no van a su traje. Sí, sí, evidentemente. El 65% de los puntos de Granada, estadísticamente, les metían sus pibos, en hecho 23 y 26. Flojitos en el uno contra uno, muy acertados a veces ellos, en tiros, sobre todo en rango de 4 metros, Coego, alguna situación Coego, dejándole la izquierda por scouting, han tirado ganchos de izquierda que se han metido, bueno, pero sí que es cierto, que en el uno contra uno hemos estado hablando, durante toda la semana estábamos llevando ayudas desde el exterior, ir al bote, de ir y volver, y nos hemos parado, hemos perdido actividad defensiva en algún momento, pero sobre todo porque nosotros mismos nos hemos castigado en momentos del partido de 6-7 puntos arriba, no entiendo la precipitación. No entiendo la precipitación, vamos 7 puntos arriba, bueno, pues vamos a buscar un buen tiro, una buena selección, y a veces nos vamos del partido, perdemos, hacemos dos malas selecciones de tiro, hacemos dos malos tiros, y nos volvemos a ver otra vez con el equipo pegado al culo. ¿Qué le hace falta al equipo para que mentalmente se centre y deje esa precipitación y ese arse en casa? ¿Qué le hace falta a nosotros? Jugar más tranquilos, jugar más tranquilos, defender, encontrarnos cómodos atrás, bueno, nos ha empezado bien, nos vamos de 6, nos vuelven a voltear el partido, bueno, yo creo que, pito, no era fácil esta semana, hay que meter dos jugadores, hemos entrenado muy bien, entrenamos, pero ahora hay una recolocación de roles, Sergio y León no pueden jugar juntos, hay que acabar de compenetrar a todos, bueno, yo creo que era importante ganar el partido, vamos a quedarnos con eso. ¿Francís ha estado divino o era su gol? No, no, el francís es un jugador que está en forma, pero es que esto es un juego de precisión y de sensaciones y tiene que acoplarse al juego colectivo, los sistemas, los espacios, marcar un movimiento y saber dónde se tiene que colocar, etcétera, etcétera. Los automatismos ofensivos y defensivos, no, no, ha hecho un entrenamiento y medio, pero bueno, vamos a ir con tiempo. Me da una sensación, Gustavo, de que la gente quería enseñar muchas cosas en muy poco tiempo, parece que miraba más también al banquillo, es decir, los dos nuevos cambieros parece que podrían estar buscando también en su sitio. ¿Eso ha puesto nerviosos? Gustavo Puebla, Roles, sale Sergio, Justin quiere hacer muchas cosas, hace dos faltas, pierde un balón, al otro se le bota el pie, pero bueno, todo irá a su sitio. Gustavo tiene una percepción, pregunta. Si hoy empiece la grabación de la rueda de prensa esta y no usted se lo está diciendo, parecería que has perdido, ¿no?, que tu lenguaje popular es como de la rueda, estás como disfrutado. Hemos ganado, es que el equipo, entro en el, entro en el vestuario y te digo que animado, joder, hemos ganado, hemos ganado, creo, bueno, no sé, la palabra crispación, no la entiendo, pero bueno. ¿Los pitos al final han influido un poco? ¿Pitos? Hemos ganado, yo no creo que haya pites, vamos a olvidar todas estas cosas. Entonces, ¿estáis para ir para arriba o ir para abajo? ¿Vemos la botella medio llena o no medio llena? Es que es verdad, ya estamos hablando, hemos ganado y punto, y punto. Hemos hecho cosas mal, pero hemos ganado un partido. Lo que pasa es que íbamos a ganar de 30, ¿no? En el primer cuarto ya teníamos que ganar de 20, íbamos a correr, íbamos a... En el anterior partido aquí a Granada, a Ginona le ganamos de 18 jugando un partidazo. Cada partido es diferente, pero hemos ganado. Entro en el vestuario y la gente está hundida. Así no caminamos. Bueno, tengo que animar y animar al equipo. Hemos ganado, dicho, hemos ganado, hemos ganado un 78-75. Dentro de 20 días nadie se acuerda cómo ganamos el partido. Pero en la casilla llevamos 10. En la casilla llevamos 10. Ya sé que hemos perdido con Asarquía y con Rioja, de eso sí nos acordamos. Lo mejor de todo, Gustavo, ¿qué son errores? Errores cambios y que lógicamente tienen solución. Claro, hay que trabajar y hay que meter al jugador y hay que recuperar a Antelo, que está lesionado. Hay que recuperar a Justin, que está tocado. Y Carlos Cherry tiene una contractura. Y Francis hay que meterlo en el juego. Y Sergio Olmos tiene una contractura en el gemelo porque lleva dos meses sin entrenar. Y hay que acoplar a la gente, claro. Y Pedro tiene problemas musculares. Pero bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar el lunes después de una victoria. Perfecto. Tendremos mejores caras el lunes. ¿Cómo? Yo hemos ganado. Yo estoy contento cuando hemos ganado. Ahora organizaremos el partido y el lunes veremos los errores y veremos las cosas buenas y las cosas malas. Y prepararemos el partido Burgos para ir a ganar a Burgos. No pasa nada.